Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, ¿no? O sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuasca. No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Frida Sofía sigue dando muchísimo de qué hablar después de dar a conocer públicamente las declaraciones en contra de su abuelo. Cada día salen más y más detalles acerca de la relación familiar, entre la también influencer y toda la dinastía Guzmán Pinal. Pero en esta ocasión, la revelación más reciente la hizo el padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma. A través de una entrevista con el programa Ventaneando, él confesó que fue cierto lo que en su momento declaró Enrique Guzmán acerca del testamento de Alejandra Guzmán. Me entero que Alejandra la quitó de la herencia. O sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuasca. En esta entrevista, primero que nada, Pablo Moctezuma quiso aprovechar y dar su versión de los hechos acerca de los señalamientos en su contra, que recibió por el también empresario Roberto Morales, acerca de un presunto negocio que no fue muy legal que digamos. Pablo mencionó que si esto fuera cierto, él se quedaría calladito, calladito, asegurando que sus socios en Estados Unidos le hablaron para preguntarle qué onda. Pero de igual manera afirmó que esta no es la primera vez, que este empresario quiere hacerse el interesante y hacer declaraciones en contra de Pablo. De repente, aquí se viene lo bueno. La expareja de Alejandra Guzmán reveló que la rockera había tomado la decisión de dejar a Frida Sofía fuera de su testamento. Ahí te va como estuvo más o menos la cosa. Luego de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo, a través de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, empezó a circular la versión de que esas declaraciones surgieron a raíz de la decisión de la rockera de haberla quitado de la lista de beneficiarios de su herencia. Sobre esto, Pablo Moctezuma confesó que la versión del testamento es cierta, pero sí negó que esta fuera la causa por la que Frida Sofía haya hecho las declaraciones en contra de su abuelo. El también empresario comentó que esto a Frida Sofía le viene valiendo un cacahuate. Bueno, no, tres. Y que aquí el verdadero contratiempo no eran los departamentos, los coches, las cosas materiales. No son departamentos, no son coches. Me encantaría que, que en verdad, digo, tomar un paso atrás y escuchara tantito nomás lo que tiene que decir su hija. Lo que se nos ha hecho bastante raro es que hasta el día de hoy Frida Sofía no ha presentado ninguna declaración oficial a las autoridades. Supuestamente ella iba a ser la primera y notificarle a las autoridades acerca del caso de su abuelo. Y hasta ahorita estas acciones legales ya las interpuso Enrique Guzmán, pero Frida, nada. Sobre esto el ex de la Guzmán mencionó. Obviamente no te puedo comentar sobre eso porque pues se está haciendo todo un procedimiento que se requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias. Al parecer Frida Sofía está juntando todas y cada una de las piezas de su rompecabezas para por fin presentarle una obra maestra a las autoridades. Para casi finalizar con su entrevista, el también empresario. Se pronunció ante el hecho de que Frida Sofía se haya cambiado el apellido en redes sociales. Comentando que a él le había dado tanto gusto y que eso era un tema que ya desde hace años atrás llevaban en pláticas. Que era algo que sí querían hacer desde hace mucho. Pero todo ese tema legal era muy, muy complicado. Pero al parecer hasta Doña Silvia Pinal les quiso ayudar con eso. Acerca de este tema, con sus propias palabras, Pablo Montesoma mencionó. A Frida le quitaron su identidad. Eso psicológicamente creo que afecta. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.